Mi nombre es Ana Isabel Méndez Valerio, yo asisto a la Escuela de Aguasarcas de San Carlos, mi instrumento es violín, tengo 20 años. Pues hace cuatro años aproximadamente se abrió la escuela en Aguasarcas y se pegaron muchos afines alrededor del pueblo, entonces por ahí me acerqué a preguntar de qué se trataba y después nos gustaron unos videos y más o menos me informé y me gustó mucho la idea y pues ingresé. Creo que siempre tuve como sensibilidad para las artes, siempre me gustaron mucho, pero la verdad no había acceso, entonces era muy difícil, era únicamente para las personas que tenían más recursos económicos, entonces cuando tuve la oportunidad pues no la desaproveché. ¿Qué significa el cine dentro de tu vida? Pues es parte muy importante, podría decir que no solo forma parte de mi vida, sino también de mi identidad, es parte de quien soy. El violín y yo ya somos como uno y creo que quiero hacer parte de mi profesión también. Bueno, han sido varios retos, pero creo que el más importante ha sido el tiempo, porque bueno, cuando empecé estaba en el colegio, entonces salía a las cuatro y media y ahora estoy en la universidad, entonces viajo a San Ramón y a San Carlos, entonces creo que es el mayor reto, pero con un poquito de ganas, con un poquito de organización y disciplina, todo se puede. La verdad es un gran honor, es un privilegio, que me gustaría que no fuera tan así, que todos tuviéramos el acceso y la oportunidad que yo tuve. Me encanta la filosofía, digamos, la ideología de llevar la música y de llevar la cultura a las personas que, de no ser por el cinema, no tendrían la oportunidad. Creo que las enseñanzas más importantes han sido la disciplina, la organización, las ganas, la humildad, el saber que no hay que ser muy virtuoso para lograr algo o para enseñar algo. Pues yo les diría, nada más háganlo, aventúrense. El CINEM, el Ministerio de Cultura nos da la oportunidad y la herramienta. Nada más aprovechen esa oportunidad, aprovechenla y disfrútenla, gocenla, sáquenle todo el jugo que se pueda. Yo les digo por experiencia propia, vale la pena. Todo el esfuerzo y todas las trasnochadas y el cansancio, todo. Los amigos que se hacen, la experiencia en sí es muy enriquecedora y no se arrepientan ni lo duden tanto, simplemente háganlo. Para tocar algún instrumento no hay que ser especial y no hay que tener ningún talento sobrehumano, simplemente hay que tener ganas, porque el CINEM nos da la oportunidad de formar parte no solo de una orquesta, no solo de hacer música y hacer cultura, sino también de tener otra familia y una familia muy linda. ¡Gracias!